El director del Instituto de Estudios Almerienses, Rafael Aguilera, y la diputada de Cultura, María Vázquez, han presentado esta mañana la guía de Fiestas y Rituales Singulares. Una publicación que, como ha puesto de manifiesto, Vázquez era muy demandada, no solo por los técnicos, sino también por los ciudadanos, ya que contiene una doble vertiente. Porque esta guía tiene doble vertiente. Una es la informativa a nivel cultural y la otra, por supuesto, es turística, ya que es cada vez más común que los almerienses nos movamos dentro de nuestra misma provincia para conocer los eventos culturales y turísticos, el patrimonio inmaterial que se tiene en toda la provincia. Total. En ella, además de conocer más sobre las fiestas y costumbres más destacadas de Almería, el lector se sorprenderá al descubrir otras que aún siguen siendo desconocidas, pero que por su peculiaridad y singularidad las convierten en únicas. Almería de Fiestas